Dale, con Julio Furch, que es el goleador de Belgrano, de a poquito te ganaste un lugar y aparte el equipo ha mejorado mucho. Sí, por suerte pudimos cambiar la cara, lo que habías hecho las primeras 10, 11 fechas y bueno, nos habíamos propuesto en las últimas 7 que eran todas finales y tratar de sumar la máxima cantidad de puntos, así que bueno, fueron 3 seguidos y bueno, muy contentos por el equipo. ¿En qué sienten que cambiaron ustedes en lo futbolístico para dar vuelta a la historia en los resultados? No, creo que creer un poco más nosotros, por más de que no habíamos conseguido muchos puntos, creo que veníamos jugando bien, muchos partidos por desconcentraciones nuestras, por pequeños detalles los perdíamos y bueno, ahora por suerte estamos un poco más concentrados, más equilibrados y eso creo que fue lo que nos propusimos. ¿Se arriesga un poquito más adelante, cosa que me da la sensación antes tal vez no pasaba? Sí, bueno, eso lo va planteando el técnico, cómo ve los jugadores en la semana, hoy me tocó compartir con Kuki que había hecho un gran partido en Mendoza, así que bueno, por suerte salió todo bien y bueno, esperemos seguir así. Gracias Julio. No, gracias a vos.